Estaba dedicada para mi compadito, Ciudad de Guadalupe, Nuevo León, la corona de Marte. Bueno, anda bien adolorido, compadre. Especialmente para ti, compadre. La rutina se encargó de matar nuestra ilusión. El frío acabó con nuestras ganas, de nuestro amor no queda nada. No tiene caso ya seguir ahí, o te marchas o me voy. Te juro que es mejor así, que seguir fingiéndonos amor, quizás te duela ver llegar el fin. Te juro no te duele más que a mí, es un fracaso igual para los dos. Por eso es mejor decir adiós. Ojalá y te vaya bien, yo te deseo, y que tengas mucha suerte. Que Dios bendiga tu camino en lo que quieres, y que tu mundo sea diferente. Que encuentres a alguien que te brille amor del bueno, que te den todo lo que no te di. Ojalá y te vaya bien, y que nunca me arrepienta de este adiós. Aunque me duela el alma, no daré ni un paso atrás. Es mejor para los dos no vernos más. Fue feliz mientras duro, pero si ya no hay amor, es mejor decir adiós. Parcón Patito, Maldemores, Mg, Subandón, Carretera. Tiene mucha calabaza, pinche pingüeno.